La Fundación SI está conformada por un grupo de voluntarios que trabaja en la inclusión social mediante un abordaje integral que incluye la educación, el desarrollo comunitario y la asistencia. El abordaje entre esas tres cosas que se complementan para generar, en el caso de la presentación de calle, la salida de calle y después todo lo que tiene con los proyectos educativos y el trabajo con comedores y escuelas rurales. La Fundación nace en Buenos Aires pero tiene sede en 18 ciudades de nuestro país, en Corrientes, Centro Ríos, Rosario, Córdoba, Salta, Bariloche y algunas otras más y en Abrepampa, Jujuy, que tenemos el Centro Universitario Warmi junto con la Asociación Warmi de Rosario Quispe. Ahí abrimos este año la universidad donde estudian 25 chicos por primera vez. Las comunidades collas tienen acceso a la educación universitaria. Trabajamos en conjunto con otras organizaciones como en este caso la Warmi para la Universidad y después trabajamos con más de 2.000 voluntarios que trabajan en cada uno de los proyectos y que lo hacen posible mediante el trabajo en equipo de todos esos voluntarios y complementándonos con algunas empresas y con algunas otras organizaciones. Los voluntarios van encontrando su lugar en cada proyecto de acuerdo a la problemática que les interese. Tenemos 1.500 voluntarios que trabajan en la calle con las recorridas nocturnas que salen todos los días para acompañar y para ayudarlos a salir, incluyendo socialmente, escolarmente y laboralmente y también trabajamos en lo que es adicciones y salud en la calle. Después tenemos todos los voluntarios que llevan adelante todos los talleres en los comedores y el armado de los emprendimientos productivos y después los voluntarios que funcionan como tutores de los alumnos de la Universidad Coye. En realidad parte del objetivo de la fundación tiene que ver justamente con hacer este abordaje integral para que uno no solamente cubra las necesidades en el corto plazo sino para que pueda generar soluciones que después logran ser autosustentables como los emprendimientos productivos y ni hablar de la universidad donde uno en realidad es preparar profesionales para que después puedan generar ellos mismos el desarrollo comunitario en cada una de las comunidades rurales donde viven. todos aquellos que quieran sumarse www.fundacionc.org.ar www.fundacionc.org.ar